Estamos hoy acá en el partido de Pilar con el ministro Ritondo y con el jefe de policía supervisando este operativo y también felicitando el trabajo que ha hecho la policía de la provincia de Buenos Aires junto al juez federal González Charbay, que vienen investigando y trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, varios meses, para poder incautar estas casi 4 toneladas de marihuana que vamos a impedir que lleguen a nuestros hijos o a los hijos de otros países porque todavía no está muy claro cuál es el destino, cuál era el destino de este cargamento que ha sido detectado y que se sigue investigando todavía quienes han sido los responsables están haciendo procedimientos, allanamientos, la causa está bajo secreto de sumario pero en síntesis lo que les quiero transmitir como mensaje con todo mi equipo hoy acá es que desde el primer día nosotros nos ponemos a colaborar con el presidente Mauricio Macri y con el gobierno nacional en esta lucha contra el narcotráfico y esto se hace con medidas concretas Había empezado en el mes de enero bajo la superintendencia que manejaba el actual jefe de policía Pablo Bresi, es con el juez federal de Campana, José Charbay, que ha hecho un gran trabajo en este caso una investigación que llegó y culminó en este fin de semana donde hoy estamos mostrando los resultados y con esto quiero felicitar al personal policial que trabajó en toda la investigación, al juzgado federal de Campana por el trabajo que ha hecho y que hoy empezamos a ver los réditos de este acompañamiento que tiene que ver con cuidar a quien nos cuidan y trabajar juntos en la lucha